Para las blancas, para las blancas, para las blancas, para las blancas, para las blancas... Bueno, la verdad es que como se puede apreciar el buen ambiente, ahora ya la calor ha bajado... ...podemos estar más a gusto, creo que la gente va a poder disfrutar... ...nos quedan por delante todas las sesiones de los tributos, las de los DJs... ...y por lo tanto, bueno, de momento contento, satisfecho... ...y esperando y deseando que los que están se lo puedan pasar bien, disfruten... ...nos propongan mejoras para sucesivos años y con ganas de repetir. Son sueños, quieren llegar hasta el final... ...y nada sirve sin estar con silencio... Bueno, la verdad es que cuando se trabaja, se prepara y ves que la gente responde es más de agradecer... ...por lo tanto, se hace para que la gente pueda disfrutar, pueda desconectar... ...la gente tiene ganas de pasarlo y de salir... ...creo que es un entorno privilegiado, está de centro adecuado para ello... ...y solo esperamos que lo pasen bien, que nos pongan alternativas... ...posiblemente siempre haya mejoras que hacer, por supuesto... ...y con ganar de que acabe la jornada y podamos disfrutar de esta noche tan agradable. Música Sí, bueno, todo esto es como todo, es la primera edición... ...es novedad, a ver cómo encaja, creo que ha encajado bien... ...la idea creo que es positiva... ...y luego pues recopilar, a ver iniciativas, propuestas para en sucesivas... ...pues como decía anteriormente, ver cómo y de qué manera... ...pues la gente puede disfrutar y marcar una fecha en el calendario... ...para chifrar a fe de sucesivos años. Música Queríamos aprovechar el entorno de San Marcos, ¿no? Nosotros tenemos una gran fiesta alrededor de San Marcos... ...es un entorno privilegiado y siempre pensábamos que había que... ...que hacer algo mal, ¿no? Bueno, queríamos aprovechar el verano y que mejor... ...el nombre de Chiprana fe, ¿no? El paraje todos lo conocemos... ...pero también queremos promocionar a nuestro municipio, Chiprana... ...que la gente nos conozca, que la gente conozca el nombre... ...que conozca el entorno, que puedan desplazarse, que puedan disfrutar... ...que puedan albergar, que puedan consumir... ...y que el resto del año pueda venir y conocernos mejor. Sí, la verdad es que sí, estamos ya prácticamente... ...inmersos en los preparativos de San Roque 2022... ...con ganas, después de dos años desgraciadamente... ...sin haberlas podido realizar... ...y bueno, esperamos y deseamos que pueda salir todo bien. ¡Suscríbete al canal!